Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí en AlmaGames Gracias por pasarse, subimos contenido diario, no se lo pierdan Suscríbanse para no perderse nada, activen la campana del canal Denle a me gusta al vídeo de entrada, que se agradecen mucho los me gusta, ayudan mucho Compártanlo en sus redes sociales y síganos las nuestras, que las tienen todas aquí debajo en la descripción Y comenten, comenten que les pareja de los vídeos Sí, lo vemos todos, gracias por comentar Y a disfrutar, a disfrutar de los videojuegos y del canal ¡Muy buenos Atmanicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo gameplay, aquí en AlmaGames Canal de videojuegos Y hoy traemos Action Birds 2, que no lo tenemos en formato físico, porque todavía no está en físico Pero cuando esté, lo conseguiremos y lo mostraremos aquí en el canal Pero bueno, tenemos a Action Birds, la precuela Bueno, ya trajimos el gameplay de este juegazo hace un par de días Y la verdad que es muy divertido, es impresionante Nos encantó y le seguiremos dando caña, eh, caña de verdad Y por supuesto que tenéis una cita con Limited Run Hay que, bueno, si os interesa, si os interesa el formato físico, si os interesa este tipo de juegos Pues bueno, que saldrá en físico ese Action Birds 2 Y ahora un pack con el primer Action Birds Por lo menos es lo que comentó Limited Run Y en principio a partir del 1 de octubre se podrá reservar, habrá tiempo Así que nada, muy atentos a nuestras redes sociales porque lo iremos comentando, ¿no? También aquí en YouTube Y vamos a jugar a la secuela de este juegazo A ver, a ver qué nos muestran Que fue anunciado en ese Indie World Y bueno, nos lo pasamos genial ahí en medio de esa Al Maratón Retro 2021 Gracias de verdad a todos los que estuvisteis ahí apoyando Y pasándolo genial, ¿no? Pasándoselo pipa y arrollándose mucho De verdad que fue muy divertido Y nada, vamos a darle caña a este Action Birds 2 ¡Vamos allá! Bueno, Thomas Hupp Games, ¿eh? Muy bien ¿Qué pasa? Y la banda sonora, ¿eh? Es brutal, esto es brutal Bueno, a ver opciones Mira, ahora hay opciones Me acabo de dar cuenta Comparándolo con el anterior Que el botón A es el de confirmación en lugar del botón B Me parece chulo, ¿eh? Vale, a ver qué tenemos aquí Tenemos los contenidos de Objeto 3 Menú derecha Bueno, ¿esto qué es? Qué locura es esta, ¿eh? Confirmar Vale, vale, confirmar Perfecto Qué bien suena esto, ¿eh? Ah, bueno, escala en pantalla en la base ¿Rellenar? O exacto, bordes negros Ah, claro Lo podemos poner así Bueno Uf, vamos a dejarlo así, yo creo Yo creo, mejor rellenar, ¿no? Estirar Si se estira bien Vale Accesibilidad Multiplicador de daño enemigo Multiplicador de daño propio Espera, ¿y esto que se...? Ah, para que nos hagan menos daño, entiendo Vale Esto está muy bien, ¿ves? Multiplicar el daño que inflejes a los enemigos Y aquí multiplicar el daño que te inflejen los enemigos Podemos reducirlo Vale, podemos dejarlo en 0,8 O en 0, bueno O incluso No sé cuál sea el mínimo Espera Ya está bailando aquí el stick Que no nos hagan daño O sea, que los enemigos no te hagan daño O sea, esto está muy bien, ¿eh? Aquí lo puedes elegir Vamos a ponerlo... Mira, lo podemos poner en 2 Así, no... Vamos a ponerlo como está Como está en... Así en opcional O sea, en opcional Como predeterminado Para que veáis como es, ¿no? Y fijaos en los idiomas Está en español No tenéis ningún tipo de excusa Además llega en formato físico también Pues vamos a darle a iniciar Qué pasada, ¿eh? Nueva partida, ¿vale? Podemos copiar incluso Podemos copiar partidas ¿Vale? Las ranuras Bueno, presentación Helicóptero Glove G27 Vale, estamos yendo a una base Esto es como si fuera O el Polo Norte o el Polo Sur Cualquiera de los dos, ¿eh? O sea, ahí llegamos en helicóptero O llegan en helicóptero estos personajes Están Esperen helicóptero mientras enciendo la energía Este lugar lleva más de un año inhabitado Entendido, señor Llame cuando esté lista Solo aprecio el paisaje, señor Nunca había visto a la Antártida Ah, vale Manejamos a la tía esta, ¿eh? Vale Vale, no podemos Ahora mismo no podemos atacar Vale, solo podemos Caminar y saltar Y Ahí Estamos viendo el mapa El minimapa ¡Mira! ¿Qué es esto? Una piqueta Una herramienta para escalar montañas Tiene un buen peso ¿Ves? Daño 25, enfriamiento 15 ¡Qué bueno! El toque pixel art Es una pasada Bueno, aquí no podemos golpear nada, claro Pero si nos podemos cargar estas cajas Ahí está ¡Qué bueno! Me parece esto increíble ¡Increíble! Y la banda sonora, ¿eh? Nos cargamos la caja ¡Mira! En la Antártida, ¿eh? Estación Jones ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Esto ya que se podrá romper Nos podremos caer por ahí, ¿eh? Vale, y por aquí hay algo Bueno, espera, vamos... ¡Uf! Ya no sé por dónde ir, ¿eh? ¡Ah, no! Por aquí no podemos ir todavía Vale, tenemos que subir Tenemos que ir por aquí Vale, también podemos saltar Y podemos entrar, ¿vale? Por ahí, ¡bah! Como hemos entrado Sí, se nota, ¿eh? Se nota que... Que no hay luz, ¿eh? Está muy bien, está muy bien pensado esto O sea, que llevamos nuestra linterna Y está todo apagado, ¿eh? ¡Qué bueno! Vale, o sea, que nosotros Nos tenemos que encargar ahora mismo De encender... De... ¡Uh! Guardado, guardado automático, ¿eh? De... De activar, ¿no? De encender esta... Esta instalación Y después avisar al tío este Espera, a ver... Ah, vale, por aquí podemos subir Aquí parece que no hay nada Es que esto... Esto te anima a explorarlo todo Para ver qué hay El toque pixel art El toque así 2D, ¿no? Eh... Imitando retro Mira, aquí tenemos un documento Nota Acta de reunión semanal Del 27 del 2... Del 2053 La moto de nieve necesita Ruedas nuevas Nos quedamos sin garbanzos El chef quiere saber Si los garbanzos Posárticos Son seguros ¿Eh? Bueno... Vimos unos drones Este... Es que es increíble Es increíble De verdad Es asombroso Aquí... Es... Un ansible Ansible antiguo ¿Qué hace uno de estos aquí? Hmm... Vale, vamos a salir Por esta puerta Espera un momento ¿Ya por dónde estamos? Estamos en otra parte ¿Y si entramos aquí? ¡Oh! Esto tiene que ser interruptor ¡Ah! Vale, ahora encendemos todo Y ya podremos... Bueno, no sé por aquí No, por aquí no podemos subir Aunque la piqueta esa en teoría sirve para escalar Pero... Pero parece que no Vale... Y ahora tendremos que volver por abajo La transición... Es muy suave Vale... Entre un sitio y otro Ahí no nos hemos quitado vida Eso está bien Pero ya sí podemos volver Ya tenemos que volver ahí al helicóptero Entiendo, ¿no? Espera, tenemos que ir... ¿Por dónde vamos? ¡Ah! Por aquí, claro Por donde hemos venido Claro Vamos a romper esto Ahí está Y volvemos al helicóptero Vamos a saltarnos esto Es una pena que ahí dentro de las cajas De momento no haya nada Vale... Podemos ir saltando Sin problemas Vale... Bien... Esto es como una especie como de... De tutorial Genial... Y ahora no está Espera... A lo mejor se ha ido... A la cabaña esta Qué raro... Y entonces... ¿Ahora por dónde vamos? Ah... A lo mejor teníamos que... Bueno, eso no nos lo podemos cargar Pero... ¿Pero qué hacemos ahora? Y pensaba que teníamos que volver ahí al... Al helicóptero Bueno, pero si hemos activado esto seguramente... Podamos acceder a otro sitio Por el que antes no podíamos ir, ¿no? A ver... Tenemos que investigar... Qué... Bueno... Algo que... Que haya pasado aquí, ¿no? Porque esto lleva... Lleva años sin usarse Y estamos en el 2053 Ahí pone guardando... Efectivamente... Vamos a su... Uy... ¡Ah! A subir... A subir por aquí... Ah... Pues no... Por ahí... Lo único... Llegamos hasta aquí... Pero... Aquí... No hay nada, ¿eh? Vale... Tenemos que entrar... Claro... Tenemos que subir por dentro... Vale... Pues vamos a subir... Subimos... Vale... Y... Aquí podemos hacer algo más... Ah, mira... Hay una puerta secreta... De... Después de las tres estanterías... Del primer piso... ¿Quién eres? ¿Por qué me llamaste aquí? No hay respuesta... Bueno... Entonces, ¿qué es el juego? Por ahora... Claro... Por aquí no vamos... Eh... Hay un mensaje en la pantalla... Claro... Hay un mensaje en la pantalla... Bueno... Espera... Lo podemos... Vale... Pues vamos a mirar en el primer piso... Que hay... Hay... Hay una puerta... Es... Escondida en esa estantería... En el primer... ¡Ah! Esta de aquí... Pero... ¿Y qué hacemos? ¡Hola! Por ahí, ¿no? ¡Ah, mira! Activamos esto... ¡Esto es un ascensor! Bueno... Una puerta... Me imagino ser un ascensor, eh... Ascensor de... ¿Es esto? ¿Qué ha pasado ahí? Mira, acabo de quedar... Flipando, eh... ¿Qué ha pasado ahí? Algo raro, eh... Bueno... De momento solo tenemos una piqueta... A ver si detrás de estas carras hay algo... No creo, eh... Vamos a ver... Vale... Estamos aquí... Esto es otra parte... No entrar... Pues... Hay que entrar... No me he quedado otro amigo... Tengo que entrar... Vale... Tenemos que bajar... Por aquí... ¡Uy! Y esto... Una pala... Ah... Pero no la podemos coger... Vale... Me voy a tirar por aquí... Y por aquí habrá algo... No... Bueno... Pues vamos a seguir... Los sonidos, eh... Los sonidos de los pasos... Del arma... Bueno... En este caso la piqueta... ¿Qué diablos fue eso? Hola... ¿Has vuelto por mí? ¿Hay alguien ahí abajo? Sí, necesito ayuda... Estoy más abajo, por favor... Bueno... Ya voy... ¿Qué le ha pasado a ese... Pobre hombre? O a esa pobre mujer... Oiga... No se ve nada, eh... ¡Uh! Que me mato... Por aquí... Vale... Por aquí no hay nada... Ahí... Esto es una cueva... Una pequeña cueva... ¡Uy! ¿Y esto? Es como una especie de collar... ¡Brújula! Un pendiente... De lapislázuli... Con un lado iluminado... Que apunta como una brújula... ¡Qué dispositivo tan curioso! Encontraste la brújula... ¡Bien! Puedes usarla para ubicarme... Vale... O sea... Si supiera cómo usarla... Es la que tenemos ahí... ¿Y cómo la usamos? Uy... Espera, espera... Me he ido hacia atrás... ¡Uy! ¡Al agua! Nos acabamos de caer al agua... ¡Está helada! Y esta cerca... ¿Ves un jarrón o una urna? No puedo ver nada... Estamos nadando... Nos estamos haciendo unos largos... ¡Qué bueno! No podemos bucear... Eso sí es verdad... Creo que no podemos bucear... El agua está subiendo... Busca la urna... Te ayudará... La urna... ¿Pero dónde? ¡Uh! ¡Espera! ¡Que está subiendo! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Uh! Aquí, aquí... Está en la urna... Pero... Hay una reja por medio... ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Nos van a matar? ¿Nos vamos a ahogar? Nos estamos ahogando... Pero... Pero... ¿Cómo? Pero es que... ¡Que no puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada, amigo! O sea... O sea... Entiendo que la idea era... Bucear... Y entrar por debajo... Con que así termine mi vida... ¡Ah! Que a lo mejor no podíamos hacer nada... Supongo que no está tan mal... Por fin podré descansar... Qué extraño, ¿no? Oiga, ¿y esto? Recuerda un poco a Celeste, ¿no? Eh... ¿Cómo? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Qué pasó? Allí está en mi urna... Y logré reconstruirte... Ahora estuve como si estuviéramos en el Nepal... ¿Pero qué rayos eres? Soy un brazo... Una combinación de máquinas inteligente... Y ahora parte de ti... ¡Ah, mierda! Me llamo... Amashilama... Es un honor tener una nueva canalizadora... Tengo que salir de aquí... Y buscar la vena de sacarme esta cosa... Hola... Ah, pero para ahí no podemos llegar... O sea, tenemos que volver hacia... Hacia atrás... Esto debe ser para guardar... Sí, efectivamente para guardar... Vale... Pero todas formas para ahí... Da la impresión de que tiene como guardado automático... ¿Y esto? Ah, son enemigos... Tenemos que golpearlos... Tenemos que golpearlos... Tiene un toque egipcio, eh... Vale... Bueno, y yo estoy siguiendo por aquí... Pero que también podríamos hacer... Más cosas por allá... Y esos dolores no parecen obra... De Hammond Corp... Los envió... La Lamassu... Una especie de máquina diseñada para expulsar intrusos... Es probable que haya sido lo que destruirá el asentamiento de tu gente... ¿Qué está pasando aquí? Huh... Qué misterio, eh... Bueno, aquí me he tirado... Al vacío, eh... A ver hasta dónde llego... A ver por aquí qué hay... Otro robot... O sea, otro dron... De momento... Bueno, ahí tenemos la barra de vida... Oye, ¿y este? Es otro bicho... Ahí va... Uh... No... Venga... Hay que cargárselo... Espera... Voy a intentar subir y luego voy hacia la derecha... Es que hay... Al ser un metroidvania... Tienes muchas cosas que descubrir, eh... Pero un montón... Ah, mira... Por ahí hay otra puerta... ¿Y por aquí qué hay? Por ahí hay una caída... Ah... Pero por aquí no podemos ir... Ah... ¿Y esto? Eh... Jisru... Como un boomerang pero lleno de nanomáquinas... Daño 18... Y velocidad del proyectil 4... Enfriamiento 15... Ah... Para usar la A... Qué bueno... Para usar la A... Y ya está... Vale... Con esto no... Y por aquí ya no podemos... Ah... ¿Y eso? Activamos eso... Claro... Ahora sí podremos salir por arriba... Efectivamente... Será el interruptor... Igual que vimos en el primer action birds... Brutal... Vale... Pues ahora sí vamos a ir por abajo... Vamos a ir por aquí... Ah... Espera... Aquí fue donde nos ahogamos... ¿No? No quiero asustarte... Pero tu nuevo cuerpo es demasiado denso para flotar... Por otro lado... Ya no necesita respirar... Así que... Esto se pone cada vez más extraño... ¿Qué diablos me hizo? Vale... Vamos a mirar rápidamente el mapa... Bueno... Guau... Eh... No se puede ampliar... Ah... Sí... Sí se puede ampliar con el... Apretando... ¿No? A ver... Le damos una vez... Sí... Y lo alejamos... Para ampliar un poco hasta aquí... Y de hecho cada zona... Te pone debajo las coordenadas... Te pone el glaciar... Esto es el glaciar... Vale... Objetos mapa... Mmm... Vale... A ver que tenemos... Notas... Ah... La única nota que hemos recopilado... Vale... Luego este es el mapa... Y este es el inventario... Equipo... Objetos... Tenemos una linterna... Tenemos a Masilama... Eh... Y aquí la brújula... Habilidades... Fisiología y combate... Fisiología... Claro... Agrega 50 puntos de salud adicionales... Pero es que no tenemos para canjear... Ahora mismo... Y luego tenemos en combate... También para ir mejorando... Pero... No tenemos nada... Vale... Y si me tiro... ¿Qué pasa ahora? Ah... Vale... No me tiro hasta el fondo... Sino que podemos recorrer esta parte... Simplemente... Esto no lo podemos romper... Ahí hay... Ahí hay una nota, eh... Qué pena... No podemos ir por ahí, eh... No... No podemos ir... Por ahí... Vale... Saltamos... Bien... O sea... Por aquí de momento no podemos... No podemos ir... Y... Más arriba... Había algo... A ver... Espera... Vamos a ir... Oh... Qué salto, eh... Ah... Vale... Pero por aquí ya habíamos ido... Sí... Por esta parte ya habíamos ido... Ahí está... Está intentando usar el Boomerang... Digo... A ver si... Si les hago algo... Vale... Cuanto más tiempo... Le demos al Boomerang... Más lejos llega... Vale... Pues vamos a subir... Porque hemos bajado bastante... Y aquí tiene... Tiene que haber un interruptor... Sí... Tiene que estar en ese lado... A ver... Vamos a saltar por aquí... Exactamente... Aquí... Ahí ya está... Vale... Podemos pasar... Seguimos por aquí... Parece que tiene guardado automático, ¿no? A pesar de que... Al principio podíamos guardar... Uy... ¿Y eso qué es? Ahí va... Cuidado, eh... Cuidado con estos seres... Pues nos están quitando vida, eh... Vale... Ya sé dónde están... Ahí está... Vale... ¿Y esto? ¿Qué es esto? Se... Se escala... Te otorga mayor capacidad para escalar... Lo que te permite agarrarte... De cornisas y subirlas... Ah, mira... Sois escala... Gracias por despertarme... De mi sueño... ¿Otra más? Ja, ja... Hay muchos brazos... Canalizadora, eh... Qué bueno... Cada uno te... Te ayuda algo... A ver si nos podemos agarrar aquí... Simplemente... Para probarlo... Mira... Qué maravilla, eh... Qué chulo... Qué chulo... Qué espectacular, eh... Bien... Vale... Perfecto... Uh... No, no, no... No... Uy... ¿Y ahora qué pasa? Tenemos muy poca vida... Parece que es un villancico... Navidad... Navidad... Ja, ja... La... La música de advertencia, eh... Ahí ya nos han matado... Ya nos han matado... Ya nos han matado... Ya estaba esperando ahí... Claro... Y ahora volvemos a aparecer aquí... Oye... Espera... Y ahora le podemos dar al rojo con el... Boomerang... Aquí volvemos a aparecer... A ver... Espera... Ah... No, no, no... Con el Boomerang no hacemos nada ahí... Partida guardada... No, ya... Pues yo no quería guardar la partida... Ja... No quería guardar la partida... Vale... Bueno, por lo menos... Es verdad que se mantiene eso... Por lo menos se avance, ¿no? Tenemos el Boomerang que ya lo habíamos conseguido... Estamos por aquí... Vale... Pues vamos a recorrer un poco más... A ver si... Si conseguimos... Eh... Llegar a... A... A otra zona... ¿Ves? Aquí nos podemos agarrar... Esto es una chulada... Porque ya podemos llegar a... A ambas partes... Este es otro, ¿no? A ver cómo se llama... Ah... Frasco del Apocalipsis... Potencia tus poderes y habilidades en un punto... Es verdad... Usalo en el menú habilidades... Claro... Aquí es mejor... Ahorrarlos un poco... Para luego poder... Desbloquear más, ¿no? Vale... Aquí ahora ya podemos subir... ¿Tiene ese toque Metroidvania? Porque veis que... Claro... Tenemos que hacer backtracking... Ir consiguiendo habilidades... Ir consiguiendo objetos... Espera... ¿Y aquí arriba qué hay? Ahí arriba no hay nada... Vale... Pues seguimos por aquí... La banda sonora... ¡Qué chula! Muy... Muy refrescante... Muy acorde a... Al juego... Y esto... Esto está... Claro... Esto es una reja... Por aquí no podemos ir... Esto seguro que es un enemigo... Ah, no... Es un arbusto, ¿no? Parece... Que nos ha dado vida... Espera... Por aquí... Ah, mira... Aquí hay otro... Arbusto... Ahí ya está... No había nada más... Vale... Aquí hay otro... Esto yo creo que no nos hace daño, ¿eh? No... No nos hace daño... Esto simplemente nos da vida... Uy... Esto es un campamento, ¿no? Vale... Vale... A ver qué hay aquí... Bueno... Vamos a bajar las escaleras... Ah, bueno... Ya te... Sí... Te puedes tirar, no hay problema... Mmm... ¿Y por aquí qué hay? Bueno... Aquí hay más cosas... Voy a ir a... Por la derecha... Por el lado de la derecha... A ver qué hay... ¡Ah! No hay nada... ¡Ja! No hay nada... Vale... Pues vamos a ir por aquí... Mmm... Bueno... Está... Está bien, ¿eh? Está bien cómo... Cómo ha ido evolucionando esto... Por romper... Y por aquí podremos entrar seguramente... ¡Qué bueno! ¡Tomar! Querido Ernesto... Sé que quizás nunca... Tengas la oportunidad de leer esto... Pero lo escribo para calmar mi propia ansiedad... Soy feliz aquí... En retrospectiva cuesta creer que alguna vez me preocupe tanto por todas esas estupideces del mundo real... Trabajo, alquiler, impuestos... La rutina... Tal... Al principio... Fue duro... Pero ahora me alegra que hayan destruido ese estúpido ascensor de carga... Nunca creíste que el trabajo en la Antártida se pagara bien... Y quizás ahora estés pensando que tenía razón... Pero lo que jamás entenderás... Es que vuelva o no a casa... La decisión de irme... Fue mía... Y con ese simple hecho... Me conformo... A gusta... ¡Oh no! Y ya está... No hay nada más aquí... ¡Qué bueno! Está bien porque... Te vas enterando un poco de la historia... Con esos documentos que hay... El juego en ningún momento... Te obliga... Por lo menos en ningún momento... Te obliga a leer los documentos... Tú puedes ignorarlos... Puedes ir hacia adelante... Pero si quieres conocer más... Lees los documentos... Nos parece brutal... ¡Hola! ¡Ah! ¡Qué bueno! Creí que estabas solo aquí... ¿Te encontraste con nuestro querido ascensor de carga? Sigue siendo útil... Pero solo en una dirección... Lamentablemente... Parece que estaremos atrapadas aquí un tiempo... ¿Dónde estamos exactamente? ¡Ah! Los saguigas nativos del lugar... Lo llaman... ¡Kienhir! O quien... Sí... ¡Kienhir! Es un universo paralelo de la Tierra... La doctora Hammond construyó el portal aquí... Pero temía las consecuencias de que fuera descubierto... Descubrió todo un mundo alternativo... Y se guardó el secreto... ¿Por qué? Por desgracia... Ya no podemos preguntárselo... Y resulta que los nativos... O sus máquinas... No nos reciben de la mejor manera... No sobrevivimos muchos... Por favor... Dime... Que están buscando la manera de volver... Yo personalmente... No... Solo soy un arqueóloga... Pero Warren... El encargado del lugar... Está en el observatorio... Intentando construir un portal... De vuelta... ¿En dónde queda eso? En la cima de la montaña... Allí adelante... Pero debo advertirte... Hemos intentado miles de maneras de volver... Y nada funciona... Prepárate... Para fracasar... ¡Uff! ¡Qué mal! Soy Indra... Chaudari... Yo mismo haré un portal... Con ingeniería inversa... Si es necesario... Quizás deba ser... Deba ser más optimista... Pero ya no queda casi nadie... Por cierto... Me llamo Malka... Me alegra ver... Alguien nuevo por aquí... Increíble esto... ¿Eh? ¿Qué me cuentan esas ruinas? Es curioso... Parece... Del antiguo... Mesopotamia... Mesopotamia... Ay... Perdón... Mesopotamia... Pero según la adaptación por carbono... Son unos cientos de años... Más recientes... Entonces... Es una convergencia evolutiva... ¿Qué tan improbable es eso? La doctora Hammond... Sabía lo que sucedía... Pero debe de haber muerto hace tiempo... Mmm... Oye... Hola... ¿Ya construiste ese portal? No, todavía no... Ahora hay que esperar un poco más... Vale... Pues... Vamos a ir por aquí... A ver qué hay... Ah... Mira... Aquí hay algo... Una nota... Hay una nota... Las empresas despiden a miles... Y aumentan sus ganancias... Dice... Mira... 20 de diciembre del 2044... Qué barra ya... Hablan de... Bueno... De crisis económica... Increíble... Uuuu... Qué mal... Qué... Qué mal suena eso... Vale... Por aquí podemos entrar... Seguro... A ver... Entramos aquí... Ajá... Y esto... Qué será esto... Vamos a ver... Esto es una sorpresa... Cada vez que encuentras algo... Ra... Te permite cargar los ataques con las armas cuerpo a cuerpo... Mantén pulsado el botón... Esto... Eso... Cargar el arma... Y atacar más fuerte... Debes... Entrar a un puerto contracorriente... Tu hija depende de ti... ¿Quién eres? No queda mucha memoria... Ahora vea el telescopio en el sector 23-3... Maldición... Deben haber precargado... Estos ansibles viejos con toda la memoria que usarían... Claro... Habrá... Habrá usado hasta el último byte... Bueno... 23-3... Nos han dicho... Vale... Pues eso... Lo vemos aquí en el mapa... Ahí pone... 30-13... 31... 34... Pues tenemos que ir al 23... Bueno... 23 está aquí... Aquí... A ver... 13... Aquí... Tenemos que ir ahí... Fijar recordatorio... Ah... Pero espera... Tiene que ser en un lugar conocido... Claro... Podemos fijar un recordatorio... En un lugar conocido... Está bien... Está bien pensado eso... Porque así podemos fijar... Eh... Fijarlo para más adelante... Y entonces así... Ya sabemos... Ah... Mira... En ese punto... Tenemos... Yo que sé... El mapa... Tenemos objetos... Tenemos... Lo que sea... Ah... Ah... Claro... Aquí... Aquí no podemos hacer nada... Si nos podemos agarrar... Mentira... Si nos podemos agarrar... Pero... Bueno... Activamos algo... ¿No? Vale... Por aquí no hay nada... Esto no nos hace nada... Son bichos... ¿No? Son bichos... Voladores... Vale... Yo estoy yendo por aquí... No sé si será buena idea... Porque también podemos ir por abajo... Aquí... Claro... Es... Recorrerlo todo... ¿No? Vale... Por aquí todavía no podemos hacer nada... Creo... Aunque carregamos el arma... No podemos hacer nada... Vale... Eso será otra habilidad... Igual que ocurre... Ocurría... En el primer Action Verge... Que teníamos que conseguir ahí otra... Otra habilidad... ¿Y esto? Ah... Esto... Tendremos que activarlo de alguna manera... Vale... Voy a ir por aquí... O si no subir... Bueno... Yo que sé... Ya no sé qué es mejor... Mira... Voy a subir... A ver qué hay por ahí arriba... Y luego venimos por aquí... Por este lado... Eh... Bueno... Uff... Qué mal salto ahí, eh... Mal salto... Ahora sí... Vale... Nos agarramos aquí... Y salta bastante, eh... Hay que decirlo... Es bastante ágil el control... El salto... Ah... Vale... Claro... Llegamos aquí... Pero... Aquí no podemos... Pasar todavía... Tendremos que activar algo... Vale... Un árbol... Estos sí son enemigos, eh... Esto sí... Uy... A ver si con el... Uy va... Que nos van a matar... Estos... Nos van a... Nos van a matar, eh... Uh... Nos mataron... Estos yo creo que son más duros, eh... Estos son un poco más duros... Yo creo... Vale... Que pena, hombre... Que pena... Tendremos que mejorar algo... Seguramente... Vale... Pues vamos a... Ignorar esto... Bueno... Vamos a intentar otra vez... Si no... Si no lo que hago es mejorar... Esa parte... Aquí había algo... Aquí entramos antes... Ah... Aquí no entramos antes... Creo... Esto lo... Lo ignoramos... Creo... Pasamos... Fuimos por otro... Por otro sitio... Es verdad... Que fuimos por arriba... Claro... Vale... Vamos a ir por aquí abajo... Ah... Pero aquí hay otro... Otro interruptor... Pero este no... Vamos a intentar... Todavía... Hmm... Que misterio... Vale... Entonces... Si tenemos que ir por aquí... Vale... Uff... Por eso... Esos son más duros... Vamos a ver si podemos mejorar algo... A ver... Vamos a ir por... Ah... No... Por aquí no... Tenemos que subir... Tenemos que dar toda la vuelta... A ver... Espera... Vamos a ir aquí... De habilidades... Fisiología... Esto es para aumentar la vida... O combate... Daño cuerpo a cuerpo... Aumentar el daño con armas de mano... Velocidad cuerpo a cuerpo... Daño a distancia... Velocidad de proyectiles... Bueno... Yo voy a... No sé si... Más vida... O el tema del combate... A lo mejor cuerpo a cuerpo... Este... Solo tenemos uno... Pues lo usamos aquí... Desbloquear la vida... Vale... Entonces... Ya tenemos un... Daño cuerpo a cuerpo... Más fuerte... En lugar de... De tener más vida... Vamos a intentar mejorar el daño... Y a ver si así... Vale... Espera... Desde aquí... Desde aquí... No puedo lanzar el... No... No llega... No llega este... Vale... Es que... Hay otra ahí arriba... Ahí... A ver... Vale... A ver si con este... No lo podemos cargar... Bien... Bien... Bueno... No sé si lo estamos... No... Yo creo que no lo estamos... Ah... Sí... Sí... Nos lo hemos cargado... ¿Y esto qué es? Lo tenemos que golpear... Ah... Esto debe ser vida... A lo mejor... Debe ser vida... Vale... Pues nada... Vamos... A pasar... Por aquí... Vale... Vamos a esquivarlo... A ver... Ahora sí... Ahora sí... Vale... Bien... Poco a poco... Ja ja... Poco a poco... Aquí, eh... Vamos... Por lo menos para cargarse... Para... Para cargarnos a ese... Ese robot de ahí... Vale... A ver si esto era vida... De verdad... Ah... Quiero bajar... Quiero bajar... Ahí... Pues no... No sé qué es esto, eh... No sé para qué será eso... Claro... Por aquí... No podemos ir... Este nos sigue... Este nos sigue, eh... Tenemos que subir... Vale... Ese nos ha visto... ¡Oh! Se vuela... Vamos... Corre, corre, corre... Vale... Ya no nos persiguen... Oh... Guardar... Aquí podemos guardar... Bien... Partida guardada... Y... Ese yo creo que es un enemigo... Vamos a ver por dónde vamos... A ver... Mapa... Que de hecho... Seguramente... Para acceder al mapa... Se puede ir por otro punto, eh... Ah... Mira... Veintitrés... Claro... Veintitrés... Es que era por ahí... Yo creo que... Me ha alejado mucho, ¿no? Ah... Mira... Aquí hay una nota... Tableta de la hereje... La Suprema Lamassu... La César nos ha entregado los planes divinos... De los reyes antiguos... Bueno, bueno, bueno... Aquí... Aquí hay... Mucha conversación... Claro... Esto es para... Para disfrutarlo a mano... Pero aquí... No... Aunque lo carguemos... No nos podemos cargar eso... Y por arriba... Yo creo que no habrá nada, eh... Ah... Bueno... Sí... Mira... Por aquí sí podemos ir... ¡Uy! ¡Una bomba! Esto... ¡Ja! Esto es increíble... Eso eran bombas... Sí... Esto es una bomba, eh... ¡Bueno! Y te persigue... Increíble... Claro... Por ahí no podemos ir... Y por aquí tampoco... ¿No? Por aquí no podemos ir... ¡Uff! Por aquí estamos atascados... Bueno... Pues... Vamos a tener que... Vamos a guardar... Que realmente lo que... Lo que hacemos es... Recuperar la vida... Es lo que nos interesa ahora... ¡Oh! No, no, no... Esto no me gusta... Voy a tener que pasar aquí... Para cargarme el robot... Porque cada vez que... Nos... Nos vamos de una pantalla... Entramos en la... En la... Siguiente... Vemos que... Aparecen los enemigos... Que... Bueno... Que estaban en la anterior... Y esto... Fíjate... Qué misterio, eh... No sé... No sé qué es esto... Tampoco... Lo podemos coger... ¿Esto qué es? Ah... Linterna... Y... Ya está... Esto es para bloquear... Vale... Pues no... No tenemos nada más... Vale... Vamos a ir por aquí... El mapa... Pues estamos en la... 22-11... Es que tiene... Es que tiene que estar por aquí... Por ahí arriba... Pero claro... ¿Cómo subimos hasta ahí? Por ahí no podemos subir... O sí... A lo mejor podemos llegar... Por esa... Por esa roca... Claro... Es que no había pensado... Porque como ese viene volando... ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Ven aquí! Bueno... A ver si... Bien, bien... Hay que hacer un hazmarrán... Porque si no... Es una locura... Vamos a ir por aquí... A ver... Ah... Pero por aquí no hay nada... Qué pena, hombre... Y entonces... ¿Por dónde vamos, amigo? 24-11... Es que tiene que estar por ahí... No sé por dónde ir, eh... Uff... Estoy... Estoy... Hay... Hay que pensar por dónde ir, eh... Ha dicho... En lo alto de la montaña... Pero claro... Luego 23-11... Y... O 23-13 era, eh... Y 26... 23-13 era por ahí... Pero bueno... Bueno... Más o menos... Habéis visto cómo es el... El juego... La verdad es que está bastante chulo... Es... Es bastante... Bastante... No sé cómo decirlo... No sé si más atractivo... Quizás... Para ciertas personas... Eh... En comparación con el primero... Este... Bueno... Es un poco... Tiene un toque un poquito más alegre... ¿No? El anterior... Pues era más oscuro... Más... Un poquito más tétrico... Este me parece un poco más agradable... Eh... Al ser más claro... ¿No? Y... Y... Bueno... Es cuestión de eso... De irse... De irse familiarizando con... Con el entorno... Pero la verdad es que es brutal... Es muy chulo... Y este ha sido... Bueno... Este pequeño gameplay... Estas pequeñas impresiones... De Actionverse 2... Que... Bueno... Todavía no ha salido en físico... Por eso... Todavía no lo tenemos en formato físico... Pero sí lo tenemos en formato digital... Desde el día 1... El día que... Bueno... Que se puso a la venta... Que apareció ahí en la eShop... Pues ahí estuvimos para apoyarlo... Y esta es la primera entrega... Actionverse... Está la... Bueno... La edición... Multiverse... ¿No? Multiverse Edition... Efectivamente... Aquí la tenemos... Y subimos gameplay... ¿No? También de este juego... En el canal... Hace un par de días... Y de verdad... Es una chulada... Es una precisidad... Y muy atentos al Limiter Run... Porque... Sacarán este... Bueno... Actionverse 2... En formato físico... Y también un pack... Con el 1 y el 2... Y de verdad... Si os gusta este tipo de juegos... Metroidvania y tal... Está muy chulo... Así que muy atentos también... A nuestras redes sociales... Gracias de verdad... Por apoyar... El gameplay... Por apoyar el canal... Los vídeos... Por sus me gusta... Por suscribiros al canal... Por compartirlo en las redes sociales... Muchísimas gracias... Y por supuesto... Por haber llegado hasta este final de gameplay... Nos vemos... Mañana... Porque hay... Nuevo vídeo aquí en Atma Games... Hay vídeo diario... A las 4 horas canaria... Y no os olvidéis de Atma Retro Games... Que hay vídeo lunes, miércoles... Y domingo... Aquí... Aquí no... No para la diversión... Hay juegos de todo tipo... Bueno... Pues más actuales... Más... Retro... Bueno... Retro en Atma Retro Games... Pero bueno... En el sentido de que... Recién salidos... Recién lanzados... Y... Juegos que fueron lanzados... Hace unos años... En sistemas actuales... Gracias de verdad... Por vuestro cariño... Por vuestro apoyo... Y nos vemos mañana... No dejéis de jugar... Y no dejéis de vivir... ¡Yupi! Hacía... мечta... ... C'est investido... Hacía... Há... cielo... C assistant...